Hola, espero estén muy bien. En este breve tutorial aprenderemos cómo podemos agendar más personas a una sesión ya programada en el calendario. Para ello vamos a dirigirnos al calendario en Teams. Aquí en el panel derecho de la pantalla presiono la opción que dice calendario y me dirijo al evento recurrente. Puede ser recurrente, puede ser una sesión única. La idea pues es ubicarnos en el evento como tal y le hacemos un único clic. A continuación presiono donde dice editar y luego editar serie. Aquí es donde puedo agregar a más personas. Por ejemplo, tal vez deseo agregar a una persona por ejemplo acá. Presiono por ejemplo en el caso de esta persona. Voy a ir agregando más personas si así lo deseo. Y por último presiono donde dice enviar actualización. De esta forma la persona le va a aparecer en el calendario y podrá aceptar o rechazar nuestra invitación según considere esa persona. Y así también se va a poder unir a la sesión viéndolo desde el calendario de ella o ella. Cualquier consulta o comentario con mucho gusto nos lo pueden hacer llegar. Hasta pronto. Nos vemos.